¡Y preparamos! Faves con almejas. ¡Hala! ¡Al lío! Vámonos, al lío. Tenemos un kilo de Faves. Bueno, yo tengo menos, he cogido 400 gramos. Un kilo de almejas. Menos almejas, pues lo que me ha sobrado de ayer. Dos cebollas. Dos cebollas. Voy a utilizar, sí, las dos creo que voy a utilizar. Dos zanahorias grandes. Una zanahoria voy a utilizar. Media vaso de agua. Bueno, agua. Sí, tenemos. Unos hilitos de alapraz. ¡Epa! Sí, un paquetillo tenemos. Una hoja de laurel. No la voy a utilizar, porque os estoy viendo venir. Las tengo aquí, pero no las voy a utilizar, porque creo que por ahí me vais a... Sí, 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 no voy a utilizar laurel. No, 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 porque la última vez lo puse en la fabada asturiana y recibí bastante palos. No se me hizo virar la fabada por lo bueno que estaba, si no, porque le había echado laurel, creo. Si no me equivoco. Bueno, pues le hice un refrito de ajo con pimentón. Me matasteis. Seguimos. ¿Dos dientes de ajo? Dos dientes de ajo. Los tenemos. Dos dientes de ajo. Y un diente sin piel. Tengo sin piel y tengo con piel. Las dos cosas. ¿Aceite de oliva virgen extra? Como yo. Tenemos aceite de oliva virgen extra. Sal y perejil fresco. Que salga. De sí, fuera. Qué cabrones. Sal y tenemos también perejil fresco, recién traído de la huerta. Mirad. Buenísimo. Tenemos vino blanco. Un albariño. El del pulpo. El vino del pulpo. Nada, vamos para allá. Arrancamos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer para el tema este de las fabes, vamos a lavar la alubia, ¿vale? Que la hemos dejado a remojo el día anterior, sin sal, sin hostias. No le he puesto nada. ¿Por qué? Porque es malo para la piel de las alubias, ¿vale? Luego se pone durilla y etc, etc. Así que nada, voy directo a lavar las les fabes. Ya hemos lavado las fabes y ahora las echamos directo para la olla, que es donde le vamos a dar un primer hervor. Las vamos a levantar y luego les vamos a quitar las impurezas. A ver, vamos a darle aquí chicha. Le damos candela. Le voy a poner un poquito más de agua. Bueno, no. Las voy a dejar así, porque si no luego me tarda mucho en romper a hervir. Y lo que os decía, que estáis ahí en casa, estáis cómodos, haciendo cositas por casa y escuchándome. ¿A que sí? ¿Eh? Seguro que sí. En cuanto pongan esto en marcha, nos está preparando... Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Ya que hemos quitado esto, lo que voy a hacer, que si no luego nos enrollamos, vamos a coger las almejes y las vamos a poner para aquí y las vamos a poner con agua con sal, ¿vale? Ahora las echamos para aquí, para el bol de antes. Y les voy a echar agua con sal. ¿Para qué? Para que me quite la arenilla. Eso lo sabéis todos porque en internet solo parece que os enseñan eso. Pues casi al final del todo, cuando esté acabada de hacer la fabada es cuando se echa la almeja. Se abre, paras, deja reposar un poquito y a comer y a disfrutar. Nada, ya le he echado agüita fresca y le vamos a poner sal gruesa. Pero luego las vamos a acabar de limpiar bien, ¿vale? Porque esta es salmeja de cornicha, trae un poquito más de arenilla. Lo que vamos a hacer luego es preparar otro bol y las acabamos de repasar un poquito en otro agua más, ¿vale? Las abrimos un poquito, le pasamos un cuchillito por ahí y las metemos en otro agua más para acabar de limpiarlas del todo, de quitarles toda la arena, ¿vale? Lo que nos molas es, a ver, que luego te eche ríe unos dientes y no mola mucho. Pues nada, dejamos aquí la almejita y vamos a ver si levanta esto. Vamos a darle cañita. ¿Viste la polémica, vamos, el beef que le he tirado al gallego este? No, gallego no, que es madrileño, que resulta que no es ni vasco ni vikingo, que es madrileño el tío. Un madrileño afincado en Cataluña que hace cocina vasca. Tócate los cojones. Hace más tiempo. Ha empezado a hacer ahora vídeos en plan enfadado el tío. Y bueno, se ha vuelto viral, parece que ha gustado la gente. Y le he tirado beef, le he metido ahí beef. Porque claro, ¿qué hace cogiendo la garrafa y echando la garrafa como yo, eh? Y encima, ahora últimamente se está empezando a pasar más todavía. Porque no para de decir como yo, como tú, que si no sé qué, que si no sé cuánto. ¡Ojo, eh! Ojo, que va una segunda tiradera. Ese hume nos lo comemos aquí en Zagora. Este pasa por Santa Clara y no llega a la Plaza Mayor. Hazme caso. Lo pongo fino porque está echando de la garrafa, eh? El día que pare y que dejas de decir como tú, yo paro también. Pero mientras tanto, candela. Esto, ya ha empezado a sacar espumilla. Nada, le retiramos la espumilla. Y lo suyo es, pues nada, es meterlo, dejarlo dos horas, que vaya cociendo a dos horas y mucho. Dejándolo cocer a fuego lento, tal. Así que vamos a meterlo en la olla express. Le vamos a quitar la espumilla. Y lo que voy a hacer ahora, como ya ha roto a hervir, mirad, ya le he quitado la espumilla. Y como ha roto a hervir, voy a coger un vaso de agua y las voy a dar un sustillo. ¡Ey! Que se me asustan. ¡Cuiui! Vale. Ahora, ya las tenemos aquí, que les hemos quitado las impurezas. Les vamos a echar un par de dientes de ajo. Van para adentro. Mira, esta cebolla me viene un poquito mustea por el medio. La voy a abrir como al vikingo, igual. La voy a abrir y nada, la echamos así abierta. Venga, le echamos media cebolla por un lado y media por otra. ¿Qué más llevaba? ¡Ah! Y una zanahoria. La sal, sigo sin echártela. Se la voy a echar luego, ¿vale? Cuando ya esté hervida, vamos, ya esté cocida la alubia. Ahora, le damos candela. A ver, que voy a encender este fuego de aquí atrás. Pues lo voy a poner para aquí atrás. Le ponemos la tapadera. Y nada. La ponemos al número 2 y a cocer. 40, 45 minutos. ¿Vale? Venga, para aquí atrás que va. Y a cocer. Cuando me rompa a hervir, la bajo al número 3. Está al 6. Tengo hasta el 6 en la vitro. Luego la bajo a la mitad. Y los 45 minutos. De momento no ha roto a hervir, pero sí que me traigo el sonajero para acá. Y venga. Y vamos con el refrito. Ya que tenemos eso para atrás, vamos a adelantar el refrito. O el sofrito, o lo que queráis llamarlo. Vale. Una cebolla. Venga, cortamos una cebolla en Julián Muñoz. Con Julián a la loca. Echamos aquí en una tartera, aceite de oliva virgen extra. Como yo, un buen chorrito. ¿Vale? Le damos caña a un fuego medio bajo, a la máquina de hacer comida. Y metemos la cebolla, cortada en Julián Muñoz, para adentro. Ahora, cogemos en un mortero, ponemos un poquillo de sal. Ponemos unas granitas de pimienta blanca. Ahí estamos. Me van a matar. Ponemos el laurel que no toque. Cinco dientes de ajo. Fijaros, tengo laurel aquí, pero no lo voy a utilizar. No quiero jaleos. Y nada, lo machacamos todo. Vamos a ver, ahora cogemos unas hojitas de laurel. Laurel... No, joder. Unas hojitas de perejil, perdonad. Cogemos un poquito de perejil. A esta planta le gusta mucho a Arguiñano. Nada, metemos el perejil aquí dentro del majao. Va para adentro el perejil. Y lo mezclamos bien. Lo mezclamos aquí todo bien. Ya ha empezado la olla a cocer. Lo que vamos a hacer ahora es bajarla, ¿vale? La vamos a bajar al 3. Y le vamos a dar aquí 45 minutos. Hala. 45 minutos, Gaudi. Ni más. Ni menos. Ni menos. Ni más, ni menos, ni más, ni menos. Vale. Vamos a ver. Ya tenemos el majadito. Cuando tengamos el majado hecho, lo echamos para aquí junto a la cebolla. Va para adentro el majadito. Cogemos una cuchara. Y un cucharón en un plato hondo, un plato llano, un cuchillito. Y un tenedor. Le echamos sal, ¿vale? Le hemos echado el majado y ahora rehogamos la verdura. Está bien. Venga. Le damos bien de calor a esto. Lo dejamos que ablande la cebolla. Vamos a echarle vino blanco, pero primero pasa por caja. A ver si va a estar malo. Y nos estropea aquí el invento. Nada. Está buenísimo. Está cojonudo. Está buenísimo. Hostias. Venga, le echamos aquí un poquito de vino blanco a esto. Que se nos olvida echar, que se nos olvida echar el azafrán. Venga, que me ponga a hablar y se me olvida echar el azafrán. Venga, un poquillo de azafrán. Hebra, hebra. Como diría el del vídeo. Del pago este. Venga, le echamos el azafrán aquí, que suelte la esencia. Venga, ahora cogemos una cucharada de un tomate de calidad frito. ¿Vale? Le ponemos aquí una cucharada de tomate frito de calidad. Y venga, y seguimos cocinando el refrito este. Vale, ya tenemos aquí el refrito echado. Lo trituramos. Y lo que voy a hacer es limpiar un poquito la almeja. Le voy a dar otro agua. Lo acabamos de limpiar. Porque son unas cabroncillas y se cierran. ¿Sabes? Las abrimos. Le pegamos un repasillo a todas. Aunque son unas cuantas, eh. ¡Hala! Ya tenemos las paves. Ya tenemos las paves. Las paves, así. Las paves, ¿vale? Les voy a quitar lo que es la cebollita, la zanahoria y todo eso. Se las voy a eliminar. Quedado clavadas de cocción. ¡Buah! ¡Qué espectáculo! Por favor. No es porque las hago yo, eh. Pero han quedado clavadas de punto de cocción, eh. Metemos las paves. Las cambiamos de tartera. Ahora cogemos el refrito que hemos hecho antes. Se lo ponemos. Ahí estamos. Le damos bien, eh. Arrastramos todo. Aquí se restriera, no se despierta, no se tira nada. Hay que aprovechar todo. Y le damos calor. Que empiece a cocer. Y que se nos mezcle con el agüita de las paves. ¿Vale? Que se nos cuenten bien los sabores. ¿Qué tal va la almeja? Venga. Y mientras se nos va cogiendo calorcito esto. Vamos a acabar de hacer las almejitas. Las lavamos así un poquito. Se nos acaba de soltar todas las impurezas. Y le retiramos todo el agua. Y le metemos lo que es la chirla esta. Vamos, la almeja. Va para dentro de la almejita. Esto. Eliminar también. Una cosa menos. Lo que voy a hacer. Para darle. Un poquito de color. Verde. Es lo que te iba a decir por arriba. Cambiarle un poquito el color. Le vamos a coger un poquito más de perejil. Lo enrollamos así bien. Porque como el de antes lo hemos triturado con la verdurita. Pues nada. El de ahora lo que vamos a hacer es echarle un poquito. Para cambiarle un poquito el color. Le vamos a echar un poquito de perejil por encima. Bueno, bueno, bueno. Y así nos han quedado las faves con almejas de hoy. Fijaros que pintaza. Con sus almejitas. Con bien de almejas. Ala. Nada. Espectaculares. Con una buena ensaladita de tomate. Que hemos preparado. Tomate variado. Un poquito de todo. De la cata que hemos hecho hoy. Dale al por uno. Si quieres. Un buen pan. Un albariño. Y poco más. No te olvides de guardar. Seguidme. Dar un like. Y nada más chicos. Os quiero. Adiós. 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 ¡Gracias!